Hola, mi nombre es Katimara Dávila Gaitán, soy médico de profesión, tengo 26 años. Actualmente me vengo recuperando, bueno casi en la totalidad ya, un 100% de la operación que recién me realicé. Tenía un problema de agudeza visual, cual era miopía más astigmatismo, y por lo cual confié en las manos del doctor César Díaz y me realizaron la operación para corregirme el fentoláser con la técnica de D.U.R.A.V.I.S.O. la cual ha sido súper cómoda, cero dolor y la recuperación ha sido casi en su totalidad en los días posteriores. La verdad recomiendo mucho que se realicen esta cirugía, es una cirugía súper sencilla. El doctor es una persona muy profesional y súper amable. Mi experiencia ha sido una de las mejores experiencias que he tenido para hacer mi primer procedimiento quirúrgico. Y les recomiendo a todas las personas que si no conocen la clínica Vida Vaz, se acerquen y se sean atendidos por cualquiera de los dos médicos que tienen acá, tanto el doctor César Díaz como Fernando Fernando Díaz.